Hola amigos, le damos la bienvenida a nuestro amigo Pablo de Bitcoin Club México y aquí su servidor Ludwin Urbina de Bitcoin y Cripto Negocios Bueno chicos, el día de hoy te queremos explicar lo mejor posible Virtual Minifar en modo de presentación Esperamos despejar tus dudas, preguntas e inquietudes De igual forma sabemos que vas a quedar con algunos vacíos Ya sabes que en la descripción de este video podrás dejarnos en la caja de comentarios tus preguntas y nosotros con muchísimo gusto te las vamos a resolver Vamos a iniciar a ARCA conocer Virtual Minifar que es un proyecto el cual también ocupa nuestro portafolio de inversiones Voy a arrancar y voy a pedir la ayuda de mi amigo Pablo de Bitcoin Club México para que también me vaya echando una manito y también nos vaya dando su punto de vista, su experiencia, sus tips ya que él tiene más experiencia y más tiempo aquí en este gran proyecto Sí, claro Sí, saludos Ludwin, saludos a todos los amigos que vengan a ver este video Este video es directamente para la gente que quiere entrar en Virtual Minifar que quiere registrarse, que quiere iniciar con esta plataforma y que no sabe cómo hacer un registro, cómo iniciar en este negocio en el cual ya tenemos algo de tiempo como bien lo dice aquí mi amigo Ludwin y pues bueno, este video para ustedes y pongan atención porque vamos a dar algunos tips de lo poquito que hemos aprendido un poco y recomendaciones más que nada, ¿no? Después de esto, después de las recomendaciones y los tips que le demos a usted pues usted también se tiene que encargar de hacer una investigación de checar los riesgos de la página y ver de dónde se está metiendo y cómo va a invertir su dinero aparte tiene que dedicarle tiempo tiene que dejarse guiar por varias personas a las cuales le vamos a ayudar y usted esté dispuesto a ser ayudado para que corra los menores riesgos posibles eso es lo que queremos nosotros en una manera de disminuir ¿no? un poquito el riesgo que conlleva todo este tipo de negocios así que adelante Ludwin, inicia Gracias Pablo Inchis Bueno muchachos, quiero arrancar quiero arrancar iniciando mi punto de vista diciéndoles a ustedes Virtual Minifar para nosotros en Bitcoin y cripto negocios no tiene ningún tipo de relación con Crypto Minifar ustedes pueden entrar, verificar, observar acá y no hay nada que la relacione en cuanto a Lifetime Technology ni nada por el estilo sacarnos, sacarnos eso de la cabecita y mirar este proyecto como un proyecto totalmente independiente de Crypto Minifar o de Lifetime Technology es muy similar por decir que es casi un 80% muy similar a Crypto Minifar pero hay cosas, unas novedades muy buenas que es lo que nos permite pensar que Virtual Minifar va a tener una gran intervención en este periodo de tiempo va a ser un gran protagonista como lo ha venido haciendo en este 2019 Bueno chicos, Virtual Minifar solo por registrarte al momento de registrarte vas a encontrar el link de referido en la descripción de este video del canal de Bitcoin Club México y mi amigo Pablo y aquí de Bitcoin y Cripto Negocios te vas a registrar y solo por registrarte de una manera correcta vas a recibir de obsequios 100 GHS son 100 GHz de por vida cabe notar que no solo te puedes quedar con ese obsequio tienes que activar tu cuenta y lo puedes hacer con una potencia mínima de 100 GHS hasta una máxima de 100,000 GHS máxima quiere decir que cada factura se puede comprar un monto máximo de 100,000 GHS pero puedes comprar todas las facturas toda la potencia que tú quieras ok recomendamos comprar potencia no inferior a los 2,000 GHS ya que 1,800 o 1,900 GHS cuestan más que 2,000 GHS porque el precio del GHS de 2,000 en adelante es más económico ten eso muy en cuenta si no te lo han dicho te lo estamos diciendo por otra parte por otra parte es una minería virtual segundo aquí te pagan un staking o un rendimiento o un interés por confianza por año que es del 15% me explico si generas una rentabilidad en Bitcoin que es la que vas a generar y dejas esos Bitcoins los dejas por un año esos Bitcoins te van a generar una rentabilidad del 15% anual la cual te la están pagando cada hora tú la podrás ver en tu back office esa cantidad de satoshis que se van a ir acumulando por tener tus Bitcoins aquí en Virtual Minifar vamos con el segundo es una dificultad real aquí Virtual Minifar uno de los puntos que más nos llama la atención y en sí nos genera confianza o nos ayuda a crear confianza en este proyecto es que Virtual Minifar es el único proyecto que nosotros conocemos vuelvo y aclaro que nosotros conocemos es el único proyecto que está sujeto que está sujeto con relación a la dificultad de la moneda Bitcoin más exactamente de la Blockchain tengan eso muy en cuenta por otra parte aquí no te cobran mantenimiento aquí no vas a pagar por mantenimiento aquí tienes un plan o unos bonos unos bonos de referidos que son los siguientes tu referido directo te va a dar el 10% no quiere decir que te lo van a dar en Bitcoin a ti exactamente toma el 10% no con relación a la potencia que tu referido o invitado directo adquiera vamos a dar un ejemplo 1000 GHS adquirió tu referido directo compró 1000 GHS Virtual Minifar te suma a tu poder de potencia 100 GHS dándote el 10% con relación a lo que adquirió tu invitado esto va a ocurrir cuantas veces tu invitado o referido compre potencia esas veces te van a dar a ti el 10% es algo muy bueno y quiero que lo tengas muy en cuenta y el otro bono son referidos indirectos que va del nivel 1 hasta el nivel 30 hasta el nivel 30 donde te van a dar el 0.05% el 0.05% te lo van a dar a ti el 0.5% te lo van a dar a ti con relación al poder de potencia que compren tus referidos indirectos del nivel 1 hasta el nivel 30 esto conlleva a que tengan en cuenta que es el 10% de tus invitados directos más más del nivel 1 hasta el nivel 30 de referidos indirectos indirectos ese 0.05% que si lo multiplicas si lo multiplicas te genera la cantidad del 15% o sea que 15% más 10% es un 25% que es lo que estás viendo acá afiliado de bonos un 25% esperamos la tengas muy clara lo que te acabo de explicar tenemos directos 10% e indirectos el 0.05% que si lo multiplicas por los niveles del 1 al 30 te da el 15% más el 10% es un 25% acá podemos ver que son retiros instantáneos y aquí queremos ser con ustedes muy honestos muy muy honestos con Pablo los retiros a nosotros se nos han demorado segundos como también se nos han demorado minutos o como también lo que más se nos ha demorado es un periodo de 4 a 6 horas teniendo en cuenta que cuando hacemos el retiro virtual minifar nos dice en un mensaje que en un periodo de 24 horas se nos deposita esa cantidad que estamos retirando pero pero la gran mayoría de nuestros retiros la cantidad de veces que hemos realizado siempre se ha demorado segundos minutos muy pocas veces se ha demorado horas y eso eso conlleva a unos tips o a algunos acontecimientos a que tenga una demora nuestros retiros y aquí quiero que Pablo pues nos dé una experiencia unos puntos de vista de por qué los retiros a veces tienden a demorarse unas horas y es algo que tiene lógica y es algo que tiene respuesta a esa pregunta Pablo nos puedes colaborar ahí por favor sí claro bueno hay ocasiones en que en la página y lo hemos experimentado tenemos que platicarlo también a las personas para qué para que ustedes ya estén sobre aviso no ha tenido algunos problemas en los retiros que son como bien lo dijiste tú Ludwin son de minutos o son de horas a veces el retiro se nos queda en processing uno en espera ¿por qué? porque como bien lo comentaba Ludwin esta plataforma trabaja con con de la mano de la dificultad de la moneda bitcoin entonces cuando hacen alguna modificación en cuanto a la dificultad del bitcoin suele ocurrir que la gente no toma en cuenta esto cada 15 16 días es cuando hacen esta modificación cada que la blockchain este muerde lo que es la dificultad del bitcoin y y de repente no se da algún retiro en ese estatus ¿no? de processing uno también yo bueno hemos dado que cuando hay algún este movimiento en el precio del bitcoin algo un movimiento que que sea de una cantidad mayor a 500 dólares aproximadamente este también la plataforma tiene que entrar en en una cuestión de de pues hacen sus modificaciones y de repente suelen quedarse algunos retiros algunas transacciones este pagos de invoice pagos de facturas que tenemos pendientes se quedan en proceso en proceso de de efectuarse esto lo comentamos simple y sencillamente para que la gente no cree pánico porque hemos notado en algunos grupos de guarda la gente tranquila ya tiene tiempo pasa cada que se modifica alguna cuestión de la plataforma que ellos hacen sus movimientos en la plataforma de repente quedan estos retiros estas transacciones pagos de facturas en processing uno pero la gente de repente como que no está informada o o no tiene la experiencia ¿no? también hay gente nueva que entra y pues no le ha tocado entonces por eso estamos comentándolo ahorita no se pongan intranquilos siempre que quedan en processing uno hasta la fecha ayer pasó y hasta la fecha no tarda más de 24 horas cuando se les acredita o ya sea la potencia o les regresan el saldo que ustedes utilizaron para hacer dicho movimiento ¿no? el que ustedes hayan realizado pero nunca nos han quedado a deber ni un satoshi a nadie de nosotros pero si de repente la gente se saca un poquito de onda como decimos por aquí ¿por qué? porque el retiro no se le efectúa de manera instantánea aquí dice retiros instantáneos entonces en ese sentido la plataforma siempre nos ha mal acostumbrado porque en menos yo he hecho retiros en menos de 20 minutos ya los tengo directamente en iguales ¿no? o he pagado facturas que de repente no tarda mucho tiempo cuando ya la cantidad de potencia que compramos ya está agregada a nuestro balance entonces la plataforma ha sido tan fiel y nos ha pagado tan puntualmente que de repente nos pasa un tipo como esto de que nos dejan en Processing One y y nos ponemos histéricos como comunidad y esto no ayuda porque intranquiliza a algunas personas que son nuevas que apenas están creciendo sus cuentas y a veces me extraña de gente que ya tiene tiempo en la plataforma que también se pone intranquila entonces yo les digo una cosa a este tipo de proyectos en ese sentido hay que tenerles un poquito de paciencia además sobre aviso no hay engaño muchachos son mantenimientos pongámosle así o adaptaciones o modificaciones que se hacen directamente en la plataforma lo que tiene una razón de ser vaya lo que trato de decirles pero como ya les comenté cada que les pase algo así hasta la fecha yo no he sabido de ningún caso de que le hayan regresado ya sea su satoshi su poder de minado o se les haya agregado o se les haya efectuado el retiro horas después pero no pasa de ahí no sé si te ha pasado a ti nada si ha tenido a demorarse unas horas ha sido dos o tres veces que me ha pasado pero es por lo mismo que acabas de decir haciendo un pequeño review sabemos que es cuando el bitcoin tiene una baja superior o similar a los 500 dólares también cuando ellos modifican la dificultad si incrementan la dificultad y segundo y tercero también porque cuando hay saturación en las transacciones de la blockchain esos tres factores tienen que tener muy en cuenta así que le pedimos a todos ustedes chicos y también va dirigido a nuestro grupo de trabajo no entre en pánico hay personas que llevamos incluso ya más tiempo que yo y tienden a asustarse tienden a asustarse es de entender es de entender que a veces venimos golpeados pero pero también hay que ser conscientes de que virtualminifar nos ha respondido y nos ha pagado hasta el último hasta el último satoshi es más así y quiero decirles que cuando se paga una factura de más virtualminifar nos coloca ese de más nos lo coloca en nuestro balance es así de increíble este proyecto que no se pierde eso que tú envías de más nos lo colocan se lo colocan a la persona que envió de más en su balance así que tengan muy en cuenta esto chicos vamos a seguir con la presentación lo que nos dio Pablo hay que tenerlo muy en cuenta muchachos no entrar en pánico no generar pánico este proyecto es uno de los pocos proyectos que ha transcurrido este 2019 y que pensamos que va a durar un buen tiempo en el tiempo va a durar un buen tiempo generándonos ganancias en Bitcoin puro vamos a seguir ya les explicamos esto aquí nos dice que es un servicio anónimo una vez más quiero aclarar en ningún lado de lo que hemos revisado porque creo que lo hemos revisado casi un 100% un 99.9% en ningún lado relaciona a Crypto Minifar a Lifetime Technology yo les quiero sacar eso de la cabeza y quiero que sean muy enfáticos en esto aquí nos muestra el pago los pagos de referidos un 25% ya lo acabamos de explicar viene un servicio estable desde 2017 en realidad Pablo y yo lo conocemos desde el 2018 lo hemos escuchado y hasta este 2019 tomamos acción vamos a ingresar vamos a dar un click aquí donde dice login para ingresar a nuestra cuenta de Virtual Minifar oye señor Ludin nada más un apunte ahorita con lo que dices me parece muy interesante porque una cosa es de que se parezca a otra empresa que ya conocimos nosotros en algún momento este se parece muchísimo pero tienes muchísima razón aquí en ningún en ningún área en ningún lugar vemos relación con lo que era aquella otra empresa y es bueno que lo menciones ¿verdad? algunos creerán que somos los mismos dueños o que todo lo que tú quieras este creer de la empresa ¿no? pero es muy bueno el punto que tocas ¿por qué? porque cada quien tenemos que entender el tipo de riesgo y lo que son este tipo de inversiones ¿no? y sacar nuestras propias conclusiones porque si nos pasamos la vida pensando o dándonos una falsa idea de que esto puede ser como fue otra cosa yo creo que no podemos avanzar en ningún sentido qué buen punto tocas y nada más quería hacer ese gracias Pablito y eso también es cierto lo toco porque no quiero crear falsas expectativas he visto que incluso hay personas que utilizan ya la la fama de Crypto Minifar el Lifetime Technology para para catapultar a Virtual Minifar o para captar no es necesario no es necesario hacerlo si tú mismo entras a Virtual Minifar te harás cuenta que no tiene nada que ver con Crypto Minifar o con Lifetime Technology y no es necesario utilizar el nombre de otro proyecto para dar a conocer a Virtual Minifar porque Virtual Minifar está generando ganancias en Bitcoin en Bitcoin puro como decimos está pagando y trae un esquema muy similar a Crypto Minifar pero también muy distinto y también este esquema que trae nos permite pensar y nos permite analizar que este plan que trae Virtual Minifar lo hace muy sostenible por muy buen tiempo y esto tiene que ver con la dificultad pero lo vamos a hablar más adelante bueno chicos estamos aquí en nuestro backoffice de Virtual Minifar acá ustedes observan hacemos parte de Virtual Minifar desde el 6 de junio del año actual 2019 tenemos un poder de potencia actual pequeñito de 320.409 GHS.88 trabajados con bastante esfuerzo y aquí tenemos unas opciones aquí tenemos a Block Referral Buie Balance Account Support aquí tenemos también a Buie Hashrate Withrad y Invitar Amigos vamos a clicar aquí donde dice Block vamos a clicar en Block para ser direccionados a la siguiente ventana que quiero que ustedes observen esto que les vamos a mostrar es algo muy importante y que deben tener muy en cuenta aquí tenemos Staking lo que te acabé de hablar al inicio de esta presentación estamos recibiendo fracciones de Bitcoin por el Staking o sea por tener los BTCs ahí por pernotarlos ahí recuerda que todo esto es el 15% anual pero se está recibiendo cada hora y de igual forma cada hora se está recibiendo la recompensa de acuerdo al poder de potencia que nosotros ostentemos aquí lo estás observando todo va cada hora el Staking y la recompensa de acuerdo al poder de potencia que nosotros ostentemos y como nos la están pagando en Bitcoin muchachos así que esto lo vamos a encontrar en blog vamos a retrocedernos vamos a ir otra vez hacia Dashboard esperemos a que cargue para ser direccionados y aquí abajo tenemos el plan de referidos o el plan amigo voy a cliquearlo voy a cliquearlo lo cliqueo pero no voy a mostrarles y Pablo tampoco lo va a hacer no les vamos a mostrar la información en estos momentos voy a colocar aquí un 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 que? un croma voy a colocar aquí un efecto para que ustedes no vean la información de nuestros referidos porque también sabemos que hay muchos muchos que no utilizar nuestros correos tiburón tiburón para tiburón tiburón para poner otro tipo de proyectos y ahí los invito a que ustedes mismos trabajen y ir a conocer sus propios proyectos y no se beneficien con el trabajo de los demás así que para proteger a nuestro equipo lo estamos colocando y vamos a dirigirnos hacia la parte inferior bueno chicos ya estamos aquí en la parte inferior la que queríamos mostrarles a todos ustedes y quiero que ustedes observen que en la parte inferior de referal vas a encontrar tu link de referido tu link de referido termina con tu mismo número de ID con tu mismo número de ID tenlo muy presente y muy en cuenta porque más adelante te vamos a enseñar cómo te vas a registrar o cómo debes registrar a tu invitado de una manera correcta que quede contigo y no quede con otra persona que no conozca pero aquí este punto señores me parece que es el punto más central de esta presentación donde una vez más vemos que el pago por tu referido directo es del 10% que te suman a ti en potencia con relación a la potencia que adquiere tu referido tu invitado y el 0.5% con relación a tus invitados indirectos que va del nivel 2 hasta nivel 30 bueno chicos acá quiero ser muy honesto y con Pablo ya lo hemos hablado muchísimas muchísimas veces si la persona que te está dando a conocer este proyecto te está invitando y solamente y te está castrando te castra porque es castrar la idea de crearte otras cuentas te voy a decir que le digas no jodas ya vimos un video donde habla Ludvin de Bitcoin y criptonegocios donde habla Pablo de Bitcoin Club México y te manda decir que no jodas mi hermano no jodas tú puedes tú puedes debes y te invito a que lo hagas de crear otras cuentas no te llenes de cuentas mi consejo mi consejo es que por mucho créate tres cuentas mi consejo eres libre de crearte las cuentas que tú quieras pero no eres libre de que te dejes castrar por la persona que te está invitando a este proyecto y que solamente te crees una cuenta y te vamos a mostrar por qué si una persona te está invitando a este gran proyecto pero solamente te está diciendo que crees una sola cuenta ya te vamos a mostrar por qué esa persona te está dando esa idea que nos parece muy deshonesto chicos tengan en cuenta que yo tengo dos cuentas mi cuenta que está por debajo de esta cuenta principal me está generando el 10% cada vez que yo reinvierto en mi cuenta que está por debajo de esta cuenta madre todo lo que reinvierta me va a generar a mí el 10% si tuviera otra tercer cuenta pues lo generaría de la siguiente manera generaría la última cuenta que sería la tercera me generaría el 10% a la segunda y el 5% a la primera tengan muy en cuenta eso tengan muy en cuenta eso para que ustedes creen sus propias cuentas pueden crearlo una para usted otra para su esposa para su mamá siempre que sean personas mayores de edad que llenen los requisitos como deben ser con nombre propio con correo propio con ID con todo lo que le pide Virtual Minifar y en lo posible un consejo que te vamos a dar cada vez que abras una cuenta ábrele en un navegador distinto no las abras simultáneamente ese es el consejo que te queremos dar nosotros venimos ya un tiempo trabajando con varias cuentas y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente y si hemos disfrutado y nos hemos beneficiado por ese bono de referido Pablo nos va a decir algo es muy importante que lo que comentas Ludwin porque bueno nosotros hemos estado trabajando así las cuentas yo también al igual que Ludwin tengo dos cuentas una que está a nombre de mi esposa y otra a mi nombre ¿no? y así directamente nosotros nos hacemos beneficiarios de el 10% de nuestro primer nivel de referidos como aquí lo muestra lo que nos está enseñando Ludwin ¿no? este sistema de referidos este bonos de referidos que tiene esta página la verdad es muy importante que ustedes lo hagan efectivo es súper importante que inviten a gente que llenen esos 30 niveles que nos deja lo que es el plan de compensación es súper bueno en verdad vean el potencial que pueden generar si ustedes invitan a gente y esta gente invita a gente porque a fin de cuentas este tipo de proyectos se basan en beneficiar a más personas ¿por qué no invitar a las personas a que generen lo que muchos de nosotros ya estamos generando que son ganancias en Bitcoin Puro todos los días todos los días y no somos los únicos hay muchísima gente en los grupos que tenemos ya de WhatsApp en los cuales ya están ganando todos los días Bitcoin y están retirando entonces no le vas a tú enseñar el proyecto a la gente háblales de Virtual Minifar dile lo que estás haciendo lo que estás generando y lo que pueden lograr ellos si se apalancan de este sistema de referidos todo lo que pueden llegar a lograr y lo que dice Ludwin es totalmente de acuerdo créense háganse dos cuentas yo también no soy de la idea que se hagan multicuentas ¿no? pero dos cuentas sí que tú seas el primero que te beneficias de tu 10% que te da y esto también replícalo con la gente que entre contigo con la gente que invites para que más rápido puedas tú crecer tus cuentas entonces vean en este esquema en esto que nos brinda la plataforma de plan de compensación de referidos vean una oportunidad estos proyectos son para que no nada más nosotros nos beneficiemos sino que beneficiemos a toda nuestra comunidad cripto ¿no? a toda la gente que está si de por sí hay mucha gente que comparte cada plataforma ¿por qué no compartir una que nos está dando a ganar bastante a muchos de nosotros? y era lo que te quería comentar nada más Excelente gracias Pablito otra cosa porque te quería explicar esto y te quiero decir la persona que te invite tu sponsor tu upline que te esté mostrando este gran proyecto está haciendo algo bueno pero si no te da la oportunidad si no te explica también cómo te puedes beneficiar tú mismo haciéndote otra cuenta o por qué no dos cuentas más es por la siguiente razón no quiere no quiere perder ese 10% pero nosotros pensamos que así sea el 0.5% está bien para nosotros con tal de explicarle correctamente a tu invitado cómo lo es cómo es este proyecto y así lo debemos hacer explicar al pie de la letra con puntos y detalles cada proyecto que nosotros estemos emprendiendo y en eso nos caracterizamos aquí en Bitcoin Club México y en Bitcoin y Criptonegocios si la persona no te presenta o no te da la idea de hacerte otras cuentas es porque no quiere perder ese 10% porque tú vas a estar con una sola cuenta reinvirtiendo reinvirtiendo y esa persona cada vez que tú reinviertas tu patrocinador tu sponsor tu upline va a seguir recibiendo ese 10% pero pero si él te explica esto lo que va a recibir es un 0.5% pero nos parece que así sea ese 0.5% es algo muy bueno seguir recibiéndolo y si se dedica a dar a conocer este proyecto ese 0.5% y lo hace de una manera consciente honrada honesta ese 0.5% va a ser muchísimas personas y va a ser un gran volumen que va a recibir así que abre los ojos si no lo sabías ya lo sabes ponlo en práctica y empieza a recibir ese 10 ese 0.5% y a crecer tu potencia ya saben si no te lo han dicho aquí te lo decimos bueno dicho esto dicho esto y para no desviarnos del tema vamos a hablar de una vez de un correcto registro y como nos debemos registrar de una manera correcta aquí arriba tenemos nuestro link de referido usted ya lo sabe vamos a copiarlo vamos a copiarlo bien copiadito le vamos a dar copiar aquí está y vamos a abrir una ventana incógnita vamos a abrir aquí una ventana incógnita casi no manejo FireFuzz así que les pido un poquitico aquí dice nueva ventana en privacidad vamos a ver si nos permite realizar este ejemplo aquí en vivo y en directo vamos a pegar nuestro link de referido vamos a pegarlo acá a ver si nos permite vamos a darle enter mucho ojo porque esto es bien importante lo que va a explicar a continuación es muy importante últimamente como la verdad la gente está entrando mucho a Virtual Minifar se están compartiendo muchos links de publicidad en diferentes plataformas entonces de repente nuestras cookies el historial de navegación de nuestra computadora a la hora de quererte registrar va a tomar el historial de un link que quizás no sea con el cual te quieras registrar entonces adelante es muy importante que la gente tome mucho ojo por si ustedes quieren saber perfectamente con quien se registraron se han dado casos que de repente se registran y no quedaron con la persona que debían de haber quedado o lo que es peor no quedaron con nadie de repente se registran y no tienen ni patrocinador ni sponsor entonces vieran lo difícil que es para alguien que no tiene sponsor o patrocinador compartir el negocio cómo va a ser que tú invites a gente cuando tú no estás beneficiando a nadie eso a mucha gente nos parece ilógico entonces aquí hay mucho de la clave de un perfecto registro adelante lo que acaba de decir nuestro amigo Pablo es totalmente cierto tengo a bastantes bastantes personas que me escriben no me registré contigo y lo buscamos vean su su ID y no aparece Pablo y aquí su servidor tenemos varios videos enseñándoles un correcto registro incluso así dicen los videos link de referir correcto registro pero no están viendo los videos se omiten eso y por ende no quedan con la persona que los está invitando a este gran proyecto quedan con otra persona y es muy triste porque lo que consiste esto es hacer equipo trabajar encomunadamente chicos cuando ustedes le dan un clic al enlace que le envían o que ven en nuestra descripción de nuestros videos van a ser dirigidos a esta ventana que están observando aquí van a encontrar este cuestionario para llenar estas casillas para llenar con esta información nombre usuario password van a crear password van a confirmarlo dirección de email recomendamos y la confirmación de esa dirección pero quiero que tengan en cuenta que antes de empezar a llenar toda esta información tengan muy en cuenta lo siguiente que es lo principal que deben hacer deben verificar que aquí donde dice en este cuestionario en este sitio web donde dice referer ID sea exacto ese ID al mismo ID que termina en el link de referido que están observando en este preciso momento tienen que ser exactos que coincidan si no coinciden van a hacer el siguiente ejercicio le van a dar en la tecla de teclado de su computador le van a dar F5 para que se actualice las veces que sean necesarias hasta que esos dos ID coincidan si no coinciden si no coinciden van a cerrar la ventana van a borrar el historial de las cookies de navegación y una vez más van a abrir ese link de referido y ahí van a corroborar que este ID que está acá que aparece acá referar ID sea exacto al ID que les va a aparecer aquí en la parte superior el que termina su ID que termina en el link de referido tienen que ser exactos esos dos tienen que ser exactos no les puede cambiar ni un número ni una letra si no coinciden no vayan a hacer el registro hasta que esos dos coincidan exactamente hasta que estos dos sean exactos porque si no son exactos van a quedar con una persona que ustedes no conocen van a quedar quien saben dónde y no van a quedar con la persona que les está presentando esta gran oportunidad llamada Virtual Minim Far eso por ese lado quiero que lo tengan muy presente y es un error que se está cometiendo bastante es uno de los errores que se está cometiendo garrafalmente no lo cometas ten muy presente esto hazlo paso por paso recuerda que aquí te lo estamos diciendo Pablo algo más por apuntar oye nada más una apreciación aquí y no es con respecto del registro sino que yo no veo la hoja de registro tú Ludwin veo el Firefox abierto nada más ok no te lo estoy compartiendo pues tranquilo aquí la estamos viendo en la pantalla ya te lo voy a compartir perfecto ya te lo voy a compartir será porque lo abriste de incógnito o qué si puede ser entonces vamos a darle aquí en compartir una vez más vamos a darle compartir para que lo cuida nuestro amigo Pablo que está asustadito ya lo estás viendo no ya ya lo vi ya lo vi ya lo vi ahí está mira yo lo que quería corroborar era nada más eso de en la parte aquí de arriba donde dice arriba del letrero de Virtual Mini Far que estuviera tu link y es lo que tiene que confirmar la gente ¿no? así de sencillo si ustedes no lo no lo llegasen a ver así como ya lo comentó Ludwig cierren esta página limpien el historial de su computadora limpien las cookies de su computadora y luego intentan de nuevo con el link que se encuentra acá debajo de estos videos de este video entonces le dan otra vez click y vuelven ustedes a entrar y ya hasta que les aparezca ahí esos números de del ID de su sponsor entonces sí adelante a llenar el registro y pues bienvenidos a Virtual Mini Far ya lo comentaste tú hace ratito Ludwig y nada más así de manera rápida decirles si la página te regala 100 giga de poder hay que activar tu cuenta porque no vas a poder hacer ningún retiro aún te manden vía ID algún saldo o lo que tú quieras no lo vas a poder retirar si no tienes activa tu cuenta con un mínimo de 4 dólares que es lo que cuesta hoy en día 100 giga de poder más sin embargo yo le doy una mala recomendación no sé si es mala si es buena pero yo sí le digo a la gente que si tú estás dispuesto a entrar a una plataforma como Virtual Mini Far en verdad vayas enfocado en verdad sepas a lo que quieres generar y a dónde quieres llegar cuáles sean tus metas y pues a las posibilidades de cada quien tener bien en cuenta eso no es posible que llegues con 100 giga hashes y con otros 100 giga hashes que compres con 200 giga hashes la verdad es que no veo que se logren muchísimas cosas en Virtual Mini Far es una plataforma de inversión si eres persona que te gusta hacer red bueno pues hay que hacer mucha red para con ese poder llegar a lograr algo pero si no tienes que hacer mínimo una compra por principio de cuentas de 2000 por lo que ya comentaba Ludwin que es de que 2000 giga hashes te salen más baratos que la menor cantidad de ellos entonces siempre te vamos a comentar que lo mínimo que compres sean 2000 giga hashes y de ahí para arriba a tus posibilidades amigo pero la verdad es de que te enfoques veas más o menos cuánto vas a invertir cuánto quieres lograr y hasta dónde quieres llegar y en base a eso hagas tu decisión de cuánto quieres lograr diario y cómo lo puedes lograr hacer infórmate entra a nuestros grupos al grupo de whatsapp y pide informes a la gente para que sepas en realidad a lo que te estás enfrentando cuánto cuánto tiempo vas a recobrar tu inversión y cómo lo quieres hacer entonces es lo único que les quiero comentar a las personas que sí se informen porque con poquito la verdad con 100 giga hashes que te dan y 100 que te den o 300 la verdad es que se logra muy poco la verdad es esa no es no es que les quiera uno aquí no se les puede engañar cualquiera te puede decir sí entra hombre por tener referidos nada más pero se trata de que entres a generar y a ganar a que rápido puedas hacer retiros a que rápido puedas recuperar tu capital no sé qué piensa al respecto totalmente de acuerdo mi querido amigo Pablo y de eso vamos a hablar ya mismo vamos a salir de acá vamos a dirigirnos una vez más a nuestro back office bueno chicos ya estamos aquí en nuestro back office una vez más de virtual minifar y lo que acabo de decir nuestro amigo Pablo es totalmente cierto y es lo que les quiero ahora explicar a continuación estando aquí en nuestro back office los voy a invitar a que hagan esta tarea se van a dirigir a la parte superior de sus pantallas superior derecha donde dice hard y en help van a colocar el cursor ahí y se desprenden cuatro opciones profit calculator about términos y contacto vamos a cliquear donde dice profit calculator clickeamos acá empieza a cargar empieza a ser direccionados y este es uno de los puntos más importantes también que usted debe tener al momento de que se registran y a comprar potencia lo que acabo de decir Pablo tiene que tener muy en cuenta lo que ustedes quieren retirar a diario si cuánto les va a costar y cuál es la estrategia que van a emplear de ahí en adelante chicos aquí tenemos un ejemplo aquí dicen 1000 GHS 1000 GHS vamos a hacer este ejercicio con el poder que ostento actualmente en potencia vamos a colocar 320 mil ahí están 320 mil aquí nos da la información del precio actual del bitcoin 9446 dólares ha bajado bastante aquí tenemos la dificultad que es esta cantidad de número vamos a decir que subió cuando yo entré está en un 7 ahora está en un 11 ya ha incrementado un 4 y aquí tenemos el costo este es el costo esto es lo que me costaría a mí comprar esta potencia de 320 mil GHS me costaría casi un bitcoin 0.8 0.8 costaría la potencia que tengo actualmente que son 320 mil GHS cuánto me genera esa potencia diaria esa potencia me permite generar esta cantidad de bitcoin diario que son 0.0067 52 doble 0 o en su efecto sería un aproximado de si no estoy mal serían 6 millones si no estoy mal Pablo 6 millones o 600 675 mil 200 GHS ya me está fallando la memoria la vejez 675 mil 200 Satoshi me estaría generando eso promedia eso promedia actualmente entre unos 67 a 70 dólares si no estoy mal eso es lo que estoy generando diario señores diarios aquí en virtual minifar eso es lo que estoy generando y lo puedo retirar a partir de 10 dólares en adelante tengan muy en cuenta señor en pocas palabras si la gente quisiera ganar lo que tú estás generando tendría que comprarse 320 mil GHS eso les va a costar comprarse eso les costaría 81 millones de Satoshis los cuales les darían diario una ganancia de esos 70 dólares diarios en dado caso en eso que platicaba ahorita hace ratito de decir bueno quiero estar enfocado quiero ganar 50 dólares ok pues tienes que invertir o comprar la cantidad de GHS que te generen esa ganancia diaria más o menos en 90 días sin hacer red ni nada se recupera la inversión es lo que es la recuperación de inversión si yo a la gente que me dice bueno es que yo tengo muy poco y se entiende no es hacer menos ni nada la gente que pues no cuenta con los recursos necesarios pero yo yo les insisto que mínimo si van a entrar que generen no sé si puedas hacer ahí para ganar 100 mil satoshis diarios que es el mínimo para para con qué cantidad de GHS ganarían 100 mil satoshis creo que con unos 13 mil 13 mil GHS inténtale a ver si con 13 mil creo que a ver ay no no 50 mil no sí creo que sí 50 mil ahí están ahí están sí para generar 100 mil satoshis diarios y cada 5 días retirar ponle 500 mil satoshis sí tendrías que invertir 0.12 este que serían aproximadamente unos cuantos dólares cuántos serían dólares sabes no tengo ni idea estos 50 mil cuánto cuestan en dólares sí estos 12 12 eso es un promedio de 1200 dólares sí verdad sí 0.12 es una cantidad y es lo que generarías ya lo voy a sacar espérame lo saco de esa duda vamos a dirigirnos al mejor convertidor para mí pred.com si quieren saber cómo se utiliza ya saben que tenemos aquí el pred que te gusta tanto sí pero no me salió mira vamos a ver sí estás de incógnito será no sé es que lo tengo en Firefox y ese Firefox no me gusta utilizarlo llegamos vamos a pegar aquí la cantidad en Bitcoin sí 1200 no estuve mal 1200 dólares es una cantidad la verdad pues algo algo fuerte no algo que que tiene que hacer fuerte pero mira este no sé yo a la gente le he recomendado un poco que hagan el intento por entrar mínimo con unos 300 dólares hagan interés descompuesto recuperen algo de su inversión intenten invitar a las personas ya hablamos un poquito de lo que es el programa puede parecer mucho pero se puede llegar solamente es que encuentres el método pongas tu WhatsApp ponga tu Facebook pongas Telegram tu Instagram bueno todas las redes sociales a trabajar aquí tienes un link de referido un link de referido y empieces a reconocer esta oportunidad esto es para las personas que no cuentan con un capital grande para poder entrar con 50.000 GHS pero si tienen la oportunidad aquí con el link de referido de dar a conocer a Virtual Minifar entren analícenla estudienla sepan de lo que van a hablar esperamos que este video les sea de gran ayuda sepan de lo que van a hablar cómo presentar este proyecto y muy seguramente si lo haces de una manera disciplinada vas a poder llegar a tener muy buena potencia con tan solo el plan de referidos es nuestro punto de vista y el consejo que les queremos dar si totalmente de acuerdo y mira a nosotros nos bastaría para mi es lo que es la calculadora que nos proporciona por aquí la plataforma la verdad es una gran herramienta la cual ustedes deben de entender venir a prospectar ver cuánto que es lo que tienen que ganar que no se sientan engañados porque también a nosotros nos encantaría venir a decirles todas las virtudes y bondades pero tratamos de hablarles un poquito con la verdad y tratamos de enfocar más o menos lo que ustedes quieren lograr a futuro que pueden llegar a esta cantidad pareciera a algunos mucha cantidad o se pareciera muchos atoches para alguno pero es alcanzable muchas personas ya están en esas cantidades puedes empezar con 10 mil GHS puedes empezar con 5 mil GHS con 2 mil ya lo dijimos pero tener muy en cuenta todo esto ver la cantidad exacta que vas a estar generando día con día y prospectar hacer tú tus cálculos y decir bueno en tanto tiempo voy a estar generando esto o yo nada más aquí en Virtual Minifar no encuentro persona que diga yo hasta aquí y ya no porque acuérdense que se nos ha pasado algo los GHS son de por vida entonces nosotros ya tenemos bastante tiempo en la plataforma y seguimos cobrando y seguimos ganando y la verdad es una oportunidad para generar ingresos pasivos para todos nosotros muy buena muy buena y por eso nosotros tratamos de pues transmitirles esto que hagan un esfuerzo hagan un pequeño esfuerzo depende de cada quien de la individualidad de cada quien de lo que ustedes puedan generar de lo que puedan aportar pero ninguna cantidad es menor lo que si yo quería y eso si lo quiero dejar bien claro con 100 GHS regalados y otros 100 200 híjole yo lo veo muy difícil pero también depende de lo que ustedes a donde quieran llegar y lo que quieran generar en la plataforma entonces esta es una gran herramienta que bueno Ludwin que traes este tipo de herramientas que lo vea la gente que vea en verdad los alcances que puede ella misma generar que vengan que le piquen que pongan su proyección la cantidad que están dispuestos a con la cual quieren iniciar la cantidad de GHS que pueden comprar y que analicen ya depende de ahí lo que pues es la semilla que van a sembrar ¿no? Bueno si Pablito y aquí también ya para cerrar esta opción este capítulo esto es muy importante para que ustedes se proyecten pero también quiero que tengan muy en cuenta que a varios que están sucediendo digamos aquí su servidor estoy generando un promedio de 67 a 70 dólares diarios pongámoslo en 70 ¿sí? recordemos que uno de los plus o de las características mejor dicho de Virtual Minifar es que está sujeta a la dificultad cuando conocí Virtual Minifar mediante mi amigo Pablo Virtual Minifar aquí estaba en 7 omitamos esta esta cantidad de número omitamosla estaba en 7 ya está en 11 ¿qué quiere decir? que con el poder de potencia que yo ostento actualmente anteriormente podría generar o estaba generando una ganancia mayor pero al ir creciendo incrementando la dificultad mi poder de potencia ya no me genera ya no me genera digamos 90 dólares sino me está generando 70 ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para que no me afecte esa dificultad? pues muchachos retiro 3 veces reinvierto 1 o retiro 4 veces reinvierto 2 o retiro 1 semana y reinvierto la siguiente semana esto nos ayuda a amortiguar a mitigar ese incremento de la dificultad y nos ayuda a crecer nuestra potencia ¿y por qué nos parece que sea bueno esa dificultad? porque está circulando dinero está habiendo reconsumo en Virtual Minifar y al haber una circulación de dinero al haber un reconsumo ¿qué hace? hace que fluya capital aquí en Virtual Minifar y por ende se sostenga por eso vemos que este proyecto al igual que otro proyecto que ya tenemos en nuestro portafolio lo vemos como muy sostenible y se ha venido sosteniendo durante este 2019 y esperamos que así sea el siguiente 2020 pero pero hablando de este año nos está generando muy buenas ganancias ya estamos viviendo la navidad como lo dice nuestro amigo Pablo ya la estamos viviendo adelantadamente gracias también a este gran proyecto llamado Virtual Minifar así que no vean la dificultad como una enemiga véanla como un recurso que hace que Virtual Minifar se sostenga y le permita una sostenibilidad en el tiempo en el tiempo chicos así que tengan muy en cuenta eso que no solo es retirar también es estar reinvirtiendo también es estar que haya un flujo hay una circulación de capital de dinero aquí en este gran proyecto no sé si Pablo tenga algo más por decir en cuestión de la de la dificultad de minería cada 15 días 16 días se modifica la dificultad de minería de Bitcoin y sí dependerá a todos por parejo nos baja dependiendo el porcentaje que haya subido la dificultad y a todos nos rebaja igual en cuanto a porcentaje pero esto también a las cuentas más grandes obviamente por la cantidad les va a rebajar un poquito más esto nos ayuda también a que todas las cuentas como bien lo decía Ludwig la gente que está ya acostumbrada a ganar un cierto tipo una cierta cantidad de dólares diarios pues si estás acostumbrada eso de repente la dificultad de Bitcoin te baja esa cantidad y te impulsa un poquito a decir bueno pues yo quiero seguir cobrando y como dice Ludwig genera este círculo virtuoso en el cual pues haces algunos retiros sí pero también estamos eventualmente todos nosotros haciendo reinversión ¿por qué? porque no queremos dejar de ganar y se sigue recirculando las ganancias y se sigue recirculando los beneficios para todos nosotros hasta la gente que está ya en cantidades grandes de potencia de GHS créanlo están haciendo eventualmente después de algunos retiros alguna reinversión o una nueva aportación pero bueno ya eso lo verán a la gente que tiene poquito que está generando poquitos la verdad es que y a todos el porcentaje aún así es bajo por las ganancias que nos brinda este virtual minifar no sé por decir algo a Ludwig yo les apuesto les apuesto que de los 70 dólares que supuestamente pudiese cobrar día con día si la dificultad sube un 10% pues le van a rebajar nada más 7 dólares ¿no? pero en el transcurso de los otros 15 días se va él le va a seguir generando y quizás genere hasta más de esos 7 dólares pero llegan otros 15 días y le rebajan otro porcentaje menos pero él va a seguir trabajando y generando entonces y más si volvemos a lo mismo ¿no? si te dedicas a hacer red y y te beneficias del plan de compensación créeme lo que lo que es la dificultad de Bitcoin ni te va a interesar ni te va a importar no va a ser ni la vas a sentir pues vaya gracias Pablito bueno chicos vamos a irnos una vez más hacia nuestro dashboard vamos a tratar de agilizar un poco un poco queremos decirles que queremos hacer esta presentación lo mejor explícita posible lo mejor explícita si no te lo han dicho aquí te lo estamos diciendo vamos a dirigirnos a la parte donde dice Withdrawal Fonds aquí para que ustedes observen algo y lo tengan muy presente aquí nos estamos dirigiendo hacia la parte de los retiros aquí tenemos este recuadro que nos trae una información y a veces la omitimos el mínimo de retiro en Bitcoin es de 0.001 o sea de 100.000 satoshis si y el cobro el cobro por eso por ese retiro por ese retiro es de 0.0004 que eso quiere decir 40.000 satoshis si estoy equivocado corrígeme por favor Pablo no todo bien todo bien listo mira este los 40.000 satoshis es lo que nos marca aquí de repente por ciertas cantidades nos marca un poquito menos pero nosotros tenemos que indicar lo que nos marca aquí la la plataforma ¿no? sí señor pero estás bien entonces tengan en cuenta esa información el mínimo de retiro y el FIC que nos cobra por retirar también tengan muy en cuenta que para transferencia de balance como lo hicimos en el anterior video que estábamos enviando los premios para enviar balance de cuenta a cuenta no cobran ningún FIT no hay ningún cargo por ahora no lo hay para hoy en este video 24 de septiembre no está cobrando ningún FIT para transferencias para transferencias de ID a ID otro punto muy importante muy importante aquí en esta opción si cliquemos aquí donde dice Bitcoin Address se va a desprender estas tres opciones que dice Account ID que es transferencia de cuenta a cuenta y Invoice ID desde acá mismo podemos hacer una reinversión podemos comprar potencia pagando con el Invoice de la factura ese pago de esa potencia si debes tener en cuenta sumarle el FIT de retiro o sea si te sale el costo de tantos atochis debes sumarle a esa factura eso es 0.0004 sumárselo para que te llegue el pago exacto y no te quede no te falte por pagar esa factura y te salga pues más caro así que si vas a hacer reinversión aquí en Virtual Minifar tienes que tener en cuenta el FIT que te cobra porque para hacer reinversión si te lo cobra pero más adelante mi amigo Pablo y aquí su servidor vamos a traer videos más exactos o solamente enfocados a lo que es la reinversión así que tenlo en cuenta amigos ya explicado esto vamos a dirigirnos una vez más hacia el Dashboard y yo creo que con esto que les voy a explicar cerramos esta presentación y quiero que nos dirijamos aquí donde dice Muy Hash Rate que es donde vamos a comprar nuestros contratos de potencia de por vida estamos aquí en la compra de potencia y como lo acabamos de decir anteriormente podemos comprar desde un mínimo de 100 GHS hasta un máximo de 100,000 GHS aquí ustedes lo observan de 100 a 100,000 GHS pero una vez más despiértese en punto muy importante vamos a dirigirnos hacia los 100 GHS y quiero que observen aquí donde dice abajo Lifetime o sea de por vida con precio de contratos de por vida es de 0.39 0.039 cuestan esos esos GHS tiene el costo de cada GHS de 0.039 pero si nos dirigimos si nos vamos a dirigirnos hacia 2000 hacia 2000 como lo están viendo aquí ya no cuestan ya no cuestan 0.039 sino cuestan 0.024 aquí es donde somos muy enfáticos y decimos que si vas a comprar potencia no compres 100 GHS no lo compres porque te sale más caro haz el esfuerzo y si vas a comprar algo mínimo muy mínimo cómprate esos 2000 GHS como mínimo 2000 GHS en adelante te sale el GHS más económico quiero que ustedes observen que esos 2000 GHS nos cuesta en Bitcoin esta cantidad en Bitcoin esta cantidad en Bitcoin nos cuesta aproximadamente que son 508 mil 176 satoshis y eso representado en la moneda fiduciaria dólar es 48 dólares pero quiero que ustedes me acompañen al tip que le estamos dando y que le hemos venido hablando vamos a disminuir esa potencia vamos a disminuirla a vamos a ver 1800 miren que ustedes si compran 1800 creyendo que comprando menos potencia de 2000 van a ahorrar miren que no ya esos 1800 les va a costar 743 mil 207 satoshis que representado en dólares son 70 dólares chicos 70 dólares estarían perdiendo más de 20 dólares así que abre el ojo muy atento con este tip que te estamos dando que muy seguramente va a ayudar a que te ahorres estos dólares que te acabamos de decir ten muy presente ten muy presente que aquí es donde se va a comprar la potencia que tú quieres tener que quieres tener en tu cuenta de Virtual Minifar ya dicho esto te queremos recordar que puedes comprar los contratos que quieras y cada contrato tiene un máximo de venta de 100 mil GHS y un mínimo de 100 GHS también te quiero decir que si elegimos 100 mil GHS aquí nos arroja el promedio diario que nos genera ese poder de potencia para el día de hoy recordándote que estamos sujetos al cambio de la dificultad estos 100 mil GHS nos genera esta ganancia diaria este es el costo del GHS 0.024 como ya lo acabamos de explicar estos 100 mil GHS en Bitcoin cuesta 0.25 para que lo tengas muy en cuenta o 25 si no estoy mal 225 millones 488 mil 800 atoches cuesta esos 100 mil GHS que que representado en dólares es un promedio a 2400 dólares es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando estás aquí tratando de hacer una compra de potencia así que muy atentos a esto Pablito mi hermano que nos tiene por decirnos aquí en este no digo que la gente venga aquí como bien lo has mencionado muy importante otra vez recalcarle los 2000 GHS que esta barrita que está aquí que es muy también yo creo que ilustrativa ¿no? para la gente aquí también ustedes pueden proyectar cuánto es lo que están dispuestos a comprar en GHS en potencia de minado y ahí donde dice el estimado diario de ganancias pues ahí también van a poder ver aparte de la calculadora de beneficios este la cantidad que van a ganar a diario ¿no? muy importante ver con qué van a pagar y cada que hagan un pago de alguna factura este con su billetera externa este pues mandar la cantidad exacta que les pide aquí de bitcoin ya sabemos que algunas carteras cobran aparte el fee o algunas hay que agregárselo entonces hay que tener nada más bien en cuenta todo ese tipo de detalles para hacer una compra perfecta de poder de minado de GHS muy importante lo que les estás mostrando que vengan le muevan aquí a la barrita verde vean la cantidad de GHS que quieren comprar mira ahí 50 y qué 50 mil dice este 48 ahí está 54 mil 100 ahí tienes cuánto te va a costar comprar esos 54 mil ahí está la cantidad de Satoshis que vas a estar generando diarios lo que te sale en dólares en fin este pero súper importante comprar más de 2 mil GHS eso es importantísimo no comprar porque ha habido gente que compra 800 GHS y prácticamente sería lo mismo que comprar los 2 mil o muy aproximado a la misma cantidad no este muy bien muy bien explicado Ludin qué quieres más que te diga que en este punto la gente tiene que venir a moverle no a conocer la plataforma a cacharrearla porque solamente cargarla como dicen ustedes por allá y aprender cualquier duda cualquier cosa pues ahí estamos también nosotros y un gran grupo de personas en el grupo de Telegram que también les pueden resolver alguna duda alguna pregunta que tengan que aparte de lo que hemos estado diciendo este les pueda surgir en el camino pues ahí estamos este para poderles ayudar en una compra que quieran hacer si tienen alguna duda para mí se me hace muy muy este muy fácil ¿no? esto de comprar los GHS bueno bolito no siendo más no siendo más extenso esta presentación tratamos de hacerlo más resumido pero más exactos y enfáticos en lo que es Virtual Minifar espero que sea de su agrado esta presentación Pablo mi hermano muchísimas gracias yo me despido pero quiero dejarte el cierre a ti lo que tengas por decir y nos despedimos mi brother ok no pues nada invitar a la gente invitar a la gente de nuevo apóyennos regálenos un like es muy importante para todos nosotros los que estamos compartiendo estamos tratando de llevar este negocio a muchísimo más gente no importa el youtuber que seas o algo mientras compartas créemelo nosotros vamos le damos like a tus videos porque nos interesa que este tipo de negocios sigan creciendo y más gente se beneficie de este tipo de plataformas ¿no? este ayúdanos no te cuesta nada un like una suscripción compartir este video y a nosotros nos ayudas mucho y pues sin más como digo este nos vemos en el próximo video esperemos compartir más déjenos aquí en los comentarios de que quieren que les hablemos sobre este tipo de plataformas y les haremos algún video más cortito o como ustedes quieran que les digamos las cosas se los volvemos a repetir si algo les quedó alguna duda dejen allá abajo sus comentarios y pues aquí estaremos puntuales tratándoles de contestar todas esas dudas que les puedan surgir a raíz de este video y pues como dice de nuevo mi amigo Ludwig ¡Chao, chao! Chicos ¡Chao, chao! Es malo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!